Cuando te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco, te hablo de mí en tus ojos Tú eres un miedo, no vales nada, y eso toda lo sabe En cada día una chica nueva y tú no sabes qué Cómo tú tienes tanta gana de pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tu mierda ¡Para acá! ¡Suscríbete al canal!